It's time for, time for two, 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 it's time for two. Alright, so, let's have a look at building the human structure. Ahora vamos a ver cómo se construye la estructura humana. Ya ha ocurrido la concepción y se ha producido la primera célula. Y luego esto sigue desarrollándose y los libros de embriología nos ponen unas imágenes tan bonitas. Cuando miramos estas imágenes y las comparamos con los embriones de otras especies, entonces notaremos en las primeras etapas de su desarrollo muchas similitudes. Y estamos notando un desarrollo gradual que finalmente llegará al estado humano. Encontramos que en la primera etapa, en la etapa temprano, la forma es parecida a una judía. Que luego entra o tiene un parentesco con la forma de un pez. Y luego se parece a salamandra. Cuando empiezan a aparecer los brazos y las piernas. Y luego, gradualmente, los cuatro puestos aparecen. Y poco a poco aparecen las cuatro extremidades. Y luego se mueve hacia algo que se parece a un pequeño mono. Y luego, alrededor de semanas entre ocho y doce, Aparece un pequeño Johnny. Ahora, lo que es muy importante entender es que este desarrollo de la forma humana es lo mismo para cada adolescencia humana. Lo que es importante entender es que este desarrollo es idéntico para cualquier embarazo. No importa de qué edad es la mujer. No importa de qué edad es la mujer. No importa el color de la persona. Los etapas y el desarrollo siempre van a ser iguales. Y los etapas que pasa son los mismos por los que pasa el mismo universo. Antes de que llegaran las plantas, ocurrió la separación de la tierra y agua. Solo estoy repitiendo lo que he leído en los libros muy gordos. Creo que se llama una Biblia o algo así. En los libros de embriología, hablan de que primero hay una célula y luego se separa y hay dos células. Se separan. De las dos tenemos cuatro, de cuatro, ocho, ocho, y así. Es una pelota de células. Es una pelota de células. Y luego giro la página. Y luego giro la página. Y en la siguiente página me muestra algo completamente diferente. En la siguiente página leo algo completamente diferente. Se me enseñan muchas células que están formando una cadena, como un círculo. Todas en línea, todas juntas. Dentro, por un lado tenemos tres capas de células. Tres capas, tres líneas de células, por un lado. Y el resto, aquí, es un saco lleno de agua. No me dicen cómo llegaron de esta bola de células a esta, pero aparentemente ha sucedido. Que no se me dice cómo esta formación llega a generarse de aquella pelota inicial de células, pero de alguna manera esto ocurre. Yo lo llamo la separación de tierra y agua. Luego, el feto se desarrollará dentro de este espacio. Comiendo toda la sopa que hay alrededor. Un caldo fuerte. Entonces, en esta etapa, en la Biblia se dice que llegan las plantas. Y es donde vemos en embriología la forma de la judía. Y luego, los primeros animales llegan. ¿Sí? Los animales como peces. Son animales que ponen los huevos. Pero en su forma parece un pez. Las cosas que flotan en el agua con colas y cosas por el estilo. Y el desarrollo humano enseña exactamente lo mismo. Y luego, los dos brazos, las dos piernas empiezan a aparecer en el embrión. Es el siguiente paso del desarrollo del universo del que se trata en la Biblia. Y cuando todo esto esté acabado, aparece el humano. Entonces, el ADN, sin que nadie te lo diga como tengas que leer este libro. Siempre va a explicar la misma historia de la misma manera. En todo el momento. Eso quiere decir que está fijo. Eso quiere decir que es la parte fija del código que sigue repitiéndose. Que todo el desarrollo universal está expresado en las primeras semanas de embarazo. En cuanto a los animales, su historia acaba cuando acaba su desarrollo de su ADN. ¿Sí? Pero es la misma historia. Uno hasta este punto, el otro hasta ese punto y así. Pero es la misma historia hasta cierto punto, donde empieza la otra historia y así consecutivamente. Entonces, ahí es donde esa parte fija del ADN tiene su expresión. Y es ahí donde entra en juego la parte del ADN. Y contiene la información de la entera, de la historia del universo. Ah, tal vez tengo que deciros que esto no es tan raro como os pueda sonar. Creo que tengo que deciros que a lo mejor no es tan raro como os pueda sonar. Si vamos al polo norte o al polo sur, tenemos un montón de placas de hielo. Ahora, los científicos intentan investigar algo más sobre el hielo en sí. En uno de los estudios, lo que se mira son diferentes capas de hielo. Así que taladran dentro del hielo. Así que taladran dentro del hielo. Cienes de metros, cientos de metros. Entonces, tienen un tubo todo para abajo. Eso, introducen un tubo todo, todo para abajo. Es un tubo hielo donde tienen un trozo de hielo dentro. Entonces, sacan el tubo y como no hay nadie que viva ahí, dejan el tubo tumbado ahí en el hielo. Y abren el tubo. Bueno, lo que ven es, lo que yo pensaba, que cuanto más profundamente bajas, tendrás las partes más densas. Entonces, yo lo que pensaría, que en la parte alta tendrías el hielo más suelto. Y cuanto más bajas, se volverá más y más denso y compacto. Pero no es así. Entonces, en todo el camino para abajo del tubo encontramos los niveles sueltos, luego densos, otra vez sueltos, luego densos y así. Y también pensaba que el hielo era blanco. Otra vez, me equivocaba. No soy listo. No soy listo. Tiene, resulta que hay un montón de colores de hielo. Matices de azul. De amarillo, de gris. Y así. Ahora, lo que me dicen los científicos es, que si se coge una muestra de algún lado de este hielo, se podría analizar lo que de hecho está congelado ahí. Y porque saben del entorno de esta zona, también pueden decir hace cuánto ocurrió. Por ejemplo, podrían saber que hace tantos años hubo una erupción de volcán en la zona. Entonces, encontrarán una capa de polvo dentro del hielo. Y así es como pueden decir hace cuánto pasó. Y de los resultados del laboratorio pueden decir algo muy interesante. También me pueden decir qué tiempo hacía, qué condiciones climáticas había en aquella época, en aquella zona. En otras palabras, en el hielo se encuentra una codificación básica de lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. En el sentido de que el hielo mismo es un sistema de codificación. Eso es lo que tenemos en nuestro ADN. Pero que no está tan frío. Es decir, el universo entero está en nuestro ADN. Y una vez que llega el humano hay más información que se agrega. Porque los humanos vivían en otras condiciones. ¿Sí? En Noruega, en el norte. O cerca del mar. En las montañas. Cerca del río. Alrededor del Mediterráneo. Alrededor del Mediterráneo. En África. En África. En el Sahara. En el Sahara. En todas las circunstancias. En todas las circunstancias. Y las condiciones viviendas de esas personas requieren ciertas características de esas personas. Vivían en diferentes condiciones. Y todas estas condiciones requieren diferentes cualidades. Si. Si aquí os demostraron a una persona de Noruega y una persona de Nigeria. No tendrías ningún problema de identificar de qué países provienen. Y estas diferencias están grabadas en sus ADN. Y por otro lado otras cualidades que tienen de cómo enfrentar el frío o el calor. Y tu sistema necesita tener diferente composición si piensas vivir en unas alturas de veinte. Seis mil metros por ejemplo. Eso es un metabolismo diferente. Hay gente en las montañas de Perú que necesitan llevar un mensaje a cuarenta kilómetros. A cuarenta kilómetros. A otro lado. De una aldea a otra. Tienen que ir andando corriendo a seis mil metros de altura. Y corren a este pueblo. Llegan ahí y dejan el recado. Tienen algo para comer. Y luego quieren volver hasta que se esconda el sol. Entonces tienen que ir corriendo a casa. Lo siento, no he hecho así. Pero me temo que yo no esté hecho así. Eso está en su ADN. Pero sí que está en su ADN. Y si hablamos más de los tiempos modernos, hay diferencias en las estructuras de la familia. No hace tanto cuando vivías en un pueblo y eras un niño pequeño. Si, pues corrías por la calle con toda la libertad invitabas a alguno de la calle que te venga a visitar. Pero que no te conocían de nada. Y estabas jugando en un parque. En una plaza. Y al verte jugar dirían, ah. ¿Tú eres uno de los Julios? Tú eres el pepito de esta familia, ¿no? No. No. Pero tú no reconocías a la persona. Hay ciertas características que obviamente pertenecen a una familia. Eso está escrito en tu ADN. Que había ciertas características que decían que eres de esta familia. Y eso estaba en el ADN. Y eso hace que el padre y la madre sean diferentes. Son diferentes familias. Ahora, el desarrollo hasta la forma humana. Así que, las primeras 10 a 12 semanas de embarazo. Hasta la forma más humana. No puedes hacer nada para alterar este desarrollo. Porque siempre todo sigue exactamente de la misma manera y en el mismo tiempo. Lo que debe significar que estas primeras 10 a 12 semanas están protegidas. Esto no es, en el mismo sentido, un tiempo vulnerable para el feto. Es un tiempo protegido para el feto. Es decir, no es, digamos, no es un tiempo vulnerable para el feto, sino un tiempo protegido para él. He oído demasiadas veces la siguiente historia. Un lunes por la mañana entra una mujer a mi consulta. Y dice, esta mañana me hice un análisis del embarazo y estoy embarazada. Y yo digo, ¡Felicidades! Eso es lo que haces. Eso es lo que haces. Sí, haces eso. Y ella empieza a llorar. Y yo pienso, ¡Uy! ¿Es porque algo he dicho yo? Bueno, ella dijo, ¡No sabía que estaba embarazada! No, yo tampoco. Dice que ha sido un fin de semana duro. Claro, nos emborrachamos por la noche el viernes. Y fumamos cosas también. Me desperté el sábado al mediodía. Y fuimos a otra fiesta. Y bueno, bebimos un poco. Recuerdo que vomité también sobre las siete. Pero seguimos y había coca también. Bueno, la noche anterior también salimos. Bueno, lo pasamos bien. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho a mi bebé? Bueno, espera y ver. ¡Ya lo verás! Ahora no podemos hacer nada. Y cada vez estos niños son perfectamente normales. Cada vez. Es diferente si este tipo de juergas se hacen en otros términos de embarazo más tarde. Pero los primeros tres meses. Que dice, de verdad, puede ser que tú no supieras que lo estés. Entonces, ¿cómo puedes estar, tener cuidado? Y por otro lado, pues sí que saber si estás embarazada, pero estás en shock y todavía no sabes lo que vas a hacer. Y si te gusta la idea. Sí, es como un drama que ahora, ¿qué hago con mi vida? ¿Lo quiero? ¿No lo quiero? ¿No lo quiero? No lo sé. No te preocupes porque la naturaleza te está dando tiempo. Tienes tiempo para reajustarte para esta idea. No es necesario que tú planifiques tu embarazo, qué día y hora tiene que ser. No, no es necesario. Entonces, no te preocupes por las primeras diez, doce semanas. Cuando algo ocurre mal, es un aborto espontáneo. Siempre se pasa. 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 En esas primeras fases iniciales. Y ocurre muy a menudo en estas fases iniciales. la gente no suele hablar de esto mucho y por eso cuando te ocurre a ti piensas que es una tragedia muy gorda si tú piensas en todo el camino que ha de llegar a la forma humana tan compleja todo el proceso para no sigue desarrollándose en algo pues para ahí por eso hasta el día de hoy no ha habido nunca una mujer que diera luz a un cerdo la razón por la que no puede convertirse en la forma humana no nos interesa olvidamos de ella y empezamos de nuevo es decir es un tiempo protegido desde el principio hasta 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 la forma humana que es con 12 semanas más o menos cuando ya se llega a la forma humana y bueno llamamos este estado ya el feto ahora tenemos la forma humana y ya en esta forma humana ya existen unas características unas características únicas como comentamos antes que necesitan estas características particulares únicas para sobrevivir en una área particular os voy a dar otra explicación como ocurre el desarrollo del embrional feto tenemos la primera célula que es nuestra semilla como si fuera una semilla de una planta si puedo guardar esta semilla en mi bolsillo hasta 20 años no tengo ni un peligro que me empiece a salir un roble de mi bolsillo no va a ocurrir y la semilla permanecerá como está ahora pero en unas circunstancias idóneas se romperá la semilla en otras palabras que de difícil tiene que ser esto tendría que poner esta semilla en un poco de agua o en algún medio húmedo como si un pañuelo o algo y tendría que poner un poco de calor encima por ejemplo bajo las luces de sol y que ocurrirá que muy pronto se abre la semilla y habrá dos partes diferentes ahí habrá unas cositas que empezarán a formar unas raíces y por otro lado empezará a formarse la plantita con una hoja y estará encantado entusiasmado mirando en la cocina como está creciendo mi planta pensando por fin me va a salir mi propio roble y lo sigo vigilando y sale otra hojita y las raíces se hacen más largas y solamente es el agua y la luz del sol y esperaré y la cosa se me muere de repente el agua y la luz ya no no son suficientes la semilla necesitaba unas condiciones muy específicas pero estas condiciones específicas eran muy fáciles muy sencillas así que el entorno solo tendría que ser húmedo y caliente pero si yo quiero que esta planta siga creciendo más tendría que cambiar su entorno su medio debería ponerlo en un terreno apropiado con el alimento apropiado todo el desarrollo del embrión es independiente de la madre de lo que ella coma y lo que ella haga la única cosa que se requiere para el embrión que se desarrolle bien que la madre esté viva que ya está por eso la única manera en la que tú puedas interrumpir este desarrollo es literalmente matar a la madre o si la envenenas bastante pues se interrumpirá el resto de cosas que si ella tiene un resfriado o está agobiada en el trabajo pues realmente para el embrión no tiene ninguna importancia pero una vez que se llegue al estado del feto cuando ya tiene la forma humana sí que se necesita una alimentación y ahora la madre se convierte en un terreno de alimentación nutricional para el feto y es importante entender que cuando hablamos de la comida y de la alimentación hablamos de la energía no estamos hablando de los intercambios de la materia sino de energía vamos a ver lo que está en la semilla y lo que está en la comida en esta parte vemos que el feto que ahora ya ha adquirido la forma humana tiene toda la información principal genética de su semilla este feto está viviendo dentro de la madre de esta madre es decir este campo de energía es la parte del campo de energía de la madre el feto vive en algún medio dentro del campo de la madre y el feto tiene influencia a la madre y al revés la madre tiene influencia al feto quien es la mamá la madre es un campo energético lleno de experiencias y ha vivido la vida y ha tenido ciertas experiencias ha llegado a creer ciertas cosas tiene sus propios miedos sobre su entorno sabe qué presión tiene en su vida qué son sus responsabilidades qué son sus debilidades sus puntos fuertes qué dudas tiene sobre ella misma sobre el mundo que le rodea y cómo enfrenta la vida en general todas estas cosas juntas determinan su patrón de conductas de reacción la madre vive en un entorno del campo de energía el que tiene influencia a esta madre y la madre influencia a él y eso también quiere decir que el entorno que rodea a la madre indirectamente tiene influencia al feto y el feto nota las reacciones de la madre hacia el entorno y eso empieza con la idea que la madre sabe cómo sobrevivir en el mundo fuera y eso empieza con la idea que la madre sabe cómo sobrevivir en el mundo grande entonces si el feto copiara este patrón de la madre pues estaría bien ¿sí? ¿cómo es el feto creciendo ganando fuerza y se 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 entonces ¿cómo está creciendo el feto y está generando su identidad? es siempre un intercambio energético es el intercambio de lo que está dentro de la semilla con él lo que está en el entorno la alimentación que provee la madre si hay impulsos débiles y fuertes por ambas partes y se hablan entre sí todo el rato se comunican y y es de esta manera que el feto crecerá y ganará fuerza el crecimiento físico del feto es generar más células y estas células se alimentan con la información que recibe el feto y esta información es el estímulo para este crecimiento y es importante que este intercambio sea un equilibrio entre que el feto quiera o pueda y no y lo que el mundo exterior digamos para el feto que es la madre en primera instancia puede o no o quiere hacer o no quiere hacer otra vez es muy importante el equilibrio tanto demasiado como muy poco duele es decir no es del todo correcto decir mira esto es bueno para ti pues toma más lo hacemos inconscientemente pero estaría bien ahora darnos cuenta de eso es decir el desarrollo del del feto es la reacción que tiene al estímulo de fuera y aquí está cómo se puede de una manera fácil entender y recordarlo el feto tiene unos puntos débiles y fuertes y claro hay cosas en el medio por supuesto pero quiero enseñaros cómo son qué diferencia tienen las reacciones en cuanto a estos dos puntos no el feto no es nada fuerte pero se está estimulando de la madre si si es poco estímulo suave entonces si el estímulo incluso si es flojo y el el feto todavía está muy débil pero poco a poco empieza a desarrollarse reacciona y si tienes un estímulo fuerte sobre un punto débil el feto se puede retraer y no responder a eso y entonces todo el desarrollo siguiente estará oprimido me da mucho miedo no lo haré lo que pensará el feto en este sentido el punto débil se volverá más débil todavía porque no lo ha desarrollado porque se ha retraído antes de poder desarrollarlo entonces en un punto débil sin estímulo no hay desarrollo pero no es tan malo como supresión porque a lo mejor más tarde en la vida habrá este tipo de contexto de alimento y tú bueno y esta persona luego será una persona que se desarrolla que tiene madurez más tarde sí madura más tarde puede ser que este que sería un niño que empiece a leer más tarde pero si se cuida de una manera apropiada de este niño cuando ya tenga edad de 18 o 20 ya no se notará la diferencia pero supresión es diferente lo he probado pero me han ahogado y la próxima vez que alguien me ofrece lo mismo la misma comida ya me iré no quiero saber nada de esto los puntos fuertes son diferentes porque si se me estimula un poquito sobre mis puntos fuertes los desarrollaré bien estas características estas características las voy a desarrollar bien ¿sí? 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 incluso si el entorno se pone en mi contra puede producir el efecto contrario que yo al revés gane todavía más fuerza por querer superarme a veces podemos ver un niño un niño que tiene unos puntos fuertes en algo que la madre o el padre le quieren suprimir y esa es la razón si esta característica ya de por sí fuerte recibe mucho alimento adquiere superfuerzas tenemos que tener cuidado cuando juzgamos a las personas si un padre que es músico le pide a su hija de seis años que ella toque el violín el violín cada día durante dos horas podemos pensar que es muy cruel pero no solo depende del padre porque si el niño demanda el input pero no solo depende del padre porque si el niño pide este input entonces los dos podrían trabajar juntos en esto y hacer una característica extremadamente fuerte entonces los dos podrían trabajar juntos en esta dirección y de esta característica desarrollar una característica superpoderes es decir otra vez estamos viendo que hay que cuidar este equilibrio y el equilibrio cambiará también cuando esta niña tenga doce o trece le hará más gracia pasar estas dos horas con chicos o con violín luego se verá pero en aquel momento las dos fuerzas juntas el padre y la hija hacen un hacen poderes los puntos fuertes que no obtienen ninguna comida tendrán un desarrollo un poco tendrán poco desarrollo pero normalmente algo sí que crecerá llegará un poco más tarde porque este niño estará buscando estos estímulos si no los recibe en casa porque está prohibido en nuestra casa en nuestra familia los chicos no van a bailar ballet este niño más adelante en su vida va a buscar algún soporte en este sentido así que el feto es el producto de dos cosas una cosa que es la semilla y la información que ya se encontraba dentro y la semilla empezó su desarrollo con el embrión entonces lo que fue ahí ya que fue ahí inicialmente es la parte del desarrollo y lo que la madre le da como alimento en todos los sentidos también va a ser la parte de este desarrollo y todo esto culminará con un bebé pero como es tan usual esperar que el bebé llegue vamos a tener un pequeño descanso ahora ha 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 ¡Suscríbete al canal!